Claro que sí, lanzamos con una música de Lucena Rancheritos Ahorita le veamos un poco de cumbias corridos que traemos en el repertorio Somos el grupo La Expansión, le veamos Y dice, voy a pasar y pasar, pase y pase Dice más o menos, y si, márcale, sobrino Ahí vamos a todas las chiquillas de Mexicali Voy a pasar y pasar unos días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Y quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Pero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Y te amo bastante Me deseo que te conocí Ay, chiquitita Azónate a tu ventana Oye, lo ruego Ese hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Eso Y voy a pasar y pasar Dice Amigos del grupo La Expansión De Sonos Mochi Finaloba Para Mexicali Y el mundo Y vamos juntos Salón con la familia para acá Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Y te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita Azónate a tu ventana Oye, lo ruego Ese hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Y para no andar Pase y pase Por tu casa Ahora si quedamos Pase y pase Esos tres gruperos Avanzamos Un más Pase y pase Pase y pase Pase y pase